¡Estoy en mi comanda, señores! Da mucho gusto, amigos, entonar esta canción Se la dedico a tomarla con todo mi corazón Es un pueblito bonito, nadie lo podrá negar Esta noche de Colima, muy cerquita del volcán Las mujeres son bonitas, los hombres a todo dar Sus calles son angostitas, pero hermosas de verdad Yo voy para esos lugares, cuando quiero disfrutar De esos hermosos paisajes, las lagunas y el moleján La fama de mi comala ha cruzado las fronteras Tal vez por sus tradiciones, o porque su gente es buena Comala a mí me ha rompado un pedazo de corazón Pero a cambio me llevé de su jardín Una linda flor A la mágica, señores A la mágica, señores Para irse a los portales, que también son tradición. También los hijos ausentes, demuestran su devoción. De este canto cada año, la misa que hay en su honor. Las mujeres son bonitas, los hombres a todo parecen. Se ponche muy sabroso, el café y también el pan. Yo voy para esos lugares cuando quiero disfrutar de sus hermosos paisajes, las lagunas y el boleján. La mamá de mi cómala ha cruzado las fronteras, tal vez por sus tradiciones o porque su gente es buena. Ojalá mi caramba, con un interrofuso de corazón, pero a cambio me lleve de su jardín. ¡La más linda flor! ¡Sí, señor!